Vamos a bailar algo suavecito, suavecito Con el toque mágico de Omarcito Rojas Cuando suena, suena Panía 97 Y dice Panía Y dice Panía 97 Para los sabrosos neles que nos acompañan Mi noquito y el chiquito Y dice Pan, 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 pan Y dice Panía 97 Para mi hermosa Mi chiquita Chicos, pan, 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 ¡Y de ella! 97 El famoso Javilán Mercado Morelos Mi hermosísima Betty Y Nacía de King Mi comadre Tojo y Chicos Ma Con ese gunano Niños pobres de la luz Para DJ King Y su amor, Jen García Cuando suenan, suenan Y a mi te ves Pan, 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 Pan Pan, Pan, Pan 99 ¡Y de ella! Saludos a Marcino Rojas Desde Villas del Campón Mi chamaco el momo San Felipe ¡Crecian está! ¡Uy de chiquilla! Para todo bruto se lo cito Igual de ayuno, caches y bendito a vos dos Chocoproducciones ML La banda veintidós conmigo ¡Ciapapania! Para el maldito pocho Chacalera ¡Como! Su tema del pancita se ve Y dice ¡Para mi hermosa británica! ¡Para mi hermosa británica! ¡Para mi hermosa británica! ¡Su chulo! ¡Chulo, chulo, chulo! ¡Su chulo corazón! ¡Para mi hermosa británica! ¡Escúchame! ¡Argoniza se va! ¡Chamacos la manuca! ¡El padre de la rosa! ¡Su pequeña Daili! ¡La bella manuca! ¡Javi TV! ¡Capuchero Somor y Ani! ¡No es chiquilla! ¡Tonoz chicos malos! ¡Victoria sí, creén! ¡No, es chiquilla! ¡No, es chiquilla! ¡Ani! ¡Valga 5 G7! ¡Valga 6 G7! ¡Por que no eres le quartaron! Tiburón y Capullero dijimos, vamos a hacer una organización No sabíamos que seríamos el apoyo de los solideros De puro corazón, timbo, samora, re, mania Los que bailan bonito, para mi hermosa Lizana Y su amor, 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 igual de todos Ven a guardar, yo me quiero enganchar Agoniza se va, grábale Gary, grábale Impresionante Con el toque mágico, los machitos rojas Sin copy, y sin copy, bye Bañalove, siate, vamos Sabrosos neles, el perro Chaco y Saúl Iván y Papi Chulo Sabrosas nenas, la preciosa viga Si ha plocado Coneca Castillo Que nos acompaña Una más de sus viejas del pancita se ve Coneca Castillo Impresionante Agoniza se va Mani, manita Impresionante Esta noche Omarcito Rojas Y pedindo a la parte de Rocky ¡Va! 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 Gracias.